Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Advanced Warfare Vamos a jugar un poquito de contra todos en Biolab Y me da a mí que esto está un poco empezado, hay un tío que va a 14-4 Vamos a ver si jugamos aquí un poco con la Val 25 de oro Conseguimos remontar esto, pero yo creo que está complicado, ¿eh? Está complicado por el simple hecho de que el primero lleva 20 bajas Vale Ese es el primero si no me equivoco, puede ser que aparezca por aquí Vale Ojito, tiene un paquete de ayuda de enemigo, vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya que van a venir por nosotros Estoy utilizando la Val 27 de oro como habéis visto Y la verdad que no va nada mal Vale, matamos a este, no nos hemos recargado solo una vez Vale, no quiero gastar más balas De lo necesario Vamos por aquí arriba, ahora Encontramos uno ahí al fondo Ah, mira, este chaval Está la gente muy campera últimamente, ¿eh? Ojo Y los dos para mí ¡Wow! Buena triple esa ha sido ¡Vamos! Ojito, ojito Vale Tenemos un Warbird ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Cabecita, cabecita rica Otra cabeza buena ahí ¡Ojo, chaval, porque! Que sí, que sí, que sí que me has cazado, chaval ¡Volíate enemigo en tierra! ¡Volíate enemigo que me está juntando! Vale, atención porque vienen por aquí, creo Para usted ahí, paquete ¡No, no, 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 no quiero posesión del Warbird! ¡Vamos, chaval! ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Volcan enemigo! ¡Volcan enemigo! ¡Volcan enemigo en órbita! ¡Madre mía, tíralo a V! ¡Viene por mí, chaval, a piñón ese! Esa castaña orbital, esa ¡Vale! Luceamos a este en la casa que no se lo esperaba Están por aquí ahora 23, 26, puede ser la remontada ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vale, ojo, ojo, ojo! Ahora por aquí ¡No! Así que vamos 23, 26 ¡Vale, matamos a ese! Se está haciendo daño con la... Acabo de petar a este tío ¡Me cago en todo donde estaba! ¡Se ha vuelto a meter en la esquina, chaval! ¡Vamos! ¡Mato a este! ¡En la maldita esquina otra vez! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡29, 29! ¡Que íbamos, chaval! Y cuando me ha matado a ese tío Digo, no puede ser Digo, ya he perdido Digo, he perdido, eh O sea, tenía la derrota ahí ¡32, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! Tenía ahí la derrota, tío O sea, veía la muerte ahí Veía la maldita muerte, eh Bueno, chicos Espero que os haya gustado Nos ha salido una partida bastante guay, la verdad Ya sabéis Dejad vuestro me gusta, favorito Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!